Nos pusimos en partido en el primer tiempo, se nos complicó un poco. Después del tercer, cuarto, cuarto, fueron más parejos. Pudimos hacer nuestro juego y bueno, nos pusimos en partido. Decíamos con Nicolás, hubo una diferencia generacional en donde a ellos les benefició la intensidad y a usted la tranquilidad en la segunda parte. ¿Coincidís? Sí, la rapidez de la juventud de ellos complicó al principio. Y después, bueno, nosotros nos caracterizó un poco más el juego, un poco más estático, un poco más jugar los postes bajos, que ahí tenemos gente alta. Y bueno, y por suerte también después se nos abrió el aro a nosotros y bueno, eso hizo que nos pongamos en partido. ¿Qué hay que resolver? Porque al final, por ahora, de estas fechas, son el segundo equipo que menos puntos le hacen, pero también son el segundo equipo que menos puntos hacen. Sí, estamos... el desgaste por ahí de la defensa hace que por ahí a veces quedemos con menos pierna para el ataque. Pero bueno, queda seguir trabajando, ver la forma de poder suplir esas falencias que tenemos y nada, seguir trabajando y apostar a los trabajos que venimos haciendo.